¿Cómo están mis angelitos? Bueno mis ángeles, pues ya platicamos mucho de Quirón en los videos anteriores y en este video vamos a ver el significado de Quirón en cada casa. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, esto nos ayuda a saber dónde está nuestra herida, por qué la tenemos, por qué de repente tenemos esas cicatrices que hacen que nos acordemos de cosas tristes, que nos sintamos raros, que de repente no entendamos por qué estamos sufriendo y el conocer dónde tenemos estas heridas, por supuesto que nos va a ayudar a estar un poco más tranquilos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta herida no va a sanar totalmente jamás, por lo menos sí podemos mantenerla cerrada para que no nos lastime en el futuro. Por otro lado, este tipo de cosas nos sirve mucho a los papás para saber en dónde está esa herida de nuestros hijos y evitar hacer las cosas que van a ser más profunda esa herida. Yo aquí siempre les digo, mis ángeles, que para mí la astrología no es adivinatoria en absoluto. Yo lo veo más bien como un pequeño mapa guía que nos ayuda a prever situaciones y a cambiar nuestro camino si es que vemos que en ese por el que vamos podemos tener problemas. Pero de eso a que sea adivinatoria para mí hay un mar, mis ángeles, por eso no me digo astróloga. En lo personal, como lo vieron ya en el video donde les pongo un ejemplo de cómo yo leería en un momento dado a Quirón en una carta natal, creo que les queda muy claro que no manejo temas complicados en absoluto y yo les doy mi punto de vista según la abuela Gina. Pero bueno, al final de este video les voy a dejar la lista de reproducción de Quirón en donde van a encontrar la leyenda de Quirón y un video, como ya les platicaba, donde está la lectura en una carta astral de Quirón de una de mis clientas que por supuesto le pedí permiso porque pues aunque no doy nombres ni nada, pues es algo que sí suelo consultarles antes porque luego me dicen, ay oye, escuché tal cosa, eso no fue acaso lo mío. Entonces a ella, pues por supuesto que le pedí el permiso. En este video vamos a tocar solamente lo referente a las casas en las que aparece Quirón. En el siguiente video ya vamos a ver el de los signos, pero recuerden que para esto necesitan sacar una carta natal que contenga a Quirón. ¿Y dónde está Quirón? Bueno, estamos viendo el ejemplo en la pantalla en este momento. En esta imagen vemos nuevamente la carta natal de mi clienta y en ella nuestra casa 1 que la vamos a ubicar donde está nuestro signo ascendente, justo debajo de donde están las letras A y C. donde está la flecha verde vemos los símbolos de Quirón. Ella lo tiene ubicado en Pisces en la casa número 2. Ustedes, mis ángeles, tienen que buscar en la suya el símbolo de Quirón y ahí van a ver ustedes el signo en el que va a aparecer y también el número que aparece al fondo de ese triangulito. Ahí tienen el número de la casa. En este video vamos a hablar primero de la casa. En la cajita de comentarios les voy a dejar el mapa del video para que busquen en qué minuto quedó el número de casa donde tienen ustedes a Quirón. Esta saga de videos es un poquito larga porque a mí me gusta explicarles bien. Por ahí una de mis angelitas, Selva, si no me equivoco, fue la que me preguntó de Quirón. Yo generalmente no manejo estos temas porque son muy largos, son muy enredosos y después tenemos que hacer una saga larguísima. En este caso, este ya sería el tercer video. Nos faltaría ya nada más el de Quirón en los signos y ya damos por terminado el tema. Ya la próxima semana ya empezamos normalmente con el horóscopo, con nuestras leyendas. Ya por ahí ya les tengo preparadas varias cosas. Pero esta semana, aparte del trabajo, estoy llevando un curso, mis angelitos, para aprender a utilizar bien la cámara y editar esos videos porque la verdad no se me da, mis angelitos. Y como ya pagué el curso, pues no puedo faltar porque de por sí la abuela no tiene dinero, pero ustedes se merecen eso en más. Pero bueno, mis angelitos, yo espero de verdad que esto de Quirón les sirva sobre todo a los papás para que se midan un poquito cuando regañamos, cuando jalamos orejitas y más o menos se calculen. Pero bueno, mis ángeles, vámonos directos a la casa 1 y cambié de opinión. Mejor se los voy a hacer individuales, casa 1, casa 2, hasta llegar a las 12, para que no se me vayan a hacer bolas. Bueno, mis ángeles, nos vemos en el siguiente video con Quirón en la casa 1. Bendiciones, cuídense mucho.